Música Música ¡Gracias! 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 ¡Lipaa! ¡Algora! ¡Gracias! ¡Powering en Instagram! ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que les haya estado gustando el baile sorpresa, pero no se ha acabado y ganarán por papear el último baile sorpresa. Y ya me contaron que te comprendas tu imagen, y mi reflejo que hay que ver sin maquillaje, y si eres con la fraca tú eres un nuevo para ti. Y tampoco suena el gusto, sé que no te quiero así, y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Mi nariz de amor, mi velana, mi fruta el cerebro, sabes que eres de mí, la cantidad de su madre, te deseo a Dios, y dame gracias que tenemos este lindo corazón. Más amén, no apena, pide perdón, y volveré a que te espera, te digo esta canción, si eres con la fraca tú eres un nuevo para mí. Y en pocas sorpresas no sé que te quiero así. Música Y si eres con la fraca tú eres un nuevo para mí. Tampoco sé que si no sé que no te quiero así Y el corazón no tiene cara Ya le prometo que lo nuestro nunca va a vivir Y el amor vive en la paz Nacemos a las que la vida camina Nacemos a las que la vida camina Y el corazón no tiene cara